¿Qué es la Ordenación Sacerdotal? A los sacerdotes, principalmente a los sacerdotes. Queridos amigos, que esta vocación del llamado al ministerio sacerdotal sea la gracia para nuestro pueblo, para nuestra gente, a través del ministerio del sacerdote. Leemos hoy la palabra del Señor con el profeta Jeremías capítulo 31, los versículos 31 al 34. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. Y por ahí te vio cómo coincide esta lectura también con el día de hoy. Una alianza nueva. Pero sobre todo dice, no recordaré sus pecados. El ministerio sacerdotal, el ministerio del perdón, de la reconciliación. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto. La alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve, así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro. Oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros mutuamente diciendo, tienes que conocer al Señor. Porque todos grandes y pequeños me conocerán. Porque yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Qué hermoso. Esta es la alianza que necesitamos. Esta es la alianza, queridos amigos, que hoy también pedimos por intercesión de Juan María Vianney para nuestra iglesia. Que estemos siempre al servicio, que estemos siempre a disposición a la mano del pueblo, a la mano de la gente. La oportunidad que nos dio a cada uno de los sacerdotes de tener un tiempo de formación. Todo eso hecho gracias también al sudor, al esfuerzo de tantos cristianos de la misma iglesia. Y la iglesia que somos nosotros, ¿verdad? Para que podamos formarnos, para que podamos estudiar. Pero siempre en función del pueblo, en función de la gente. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy por intercesión de Juan María Vianney. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.